Yo quiero expresar mi reconocimiento a la delegación que nos representó en Tokio. Ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen respeto y los resultados tienen que ver con una serie de factores. No se puede culpar a los deportistas, repito, ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien. Voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno. Pero los que hacemos deportes, los que jugamos, béisbol o fútbol, los que boxean, los que corren, pues saben de que es una competencia, a veces se gana, a veces no. Así es el deporte, hay una serie de factores. No es ganar siempre, lo importante es seguir practicando el deporte, no rendirnos, son procesos. Entonces, vamos a seguir ayudando en todo lo que tiene que ver con el deporte, lo estamos haciendo. El deporte que se practica en los pueblos, en las colonias, en los barrios y el deporte profesional de alto rendimiento, vamos a seguir apoyando el deporte, porque no sólo son medallas. Acabamos de hablar de que el deporte es medicina preventiva, todos tenemos que ser campeones en eso y obtener medallas. Entonces, sí, vamos a seguir ayudando e impulsando el deporte. Y yo les mando a todos los participantes un abrazo y mi reconocimiento.